Buenos días seguidor de producción agropecuaria y agroindustrial. Hoy estamos realizando la siembra de nuestro ají picante. Aquí con la asesoría de un técnico en el área de ingeniero agrónomo de nuestra zona. Si se dan cuenta, estamos siendo guiados por una pita que está marcada con color donde se está sembrando cada unidad. Las pitas tienen unos palitos para sostenerse. Esos palitos están a una distancia de un metro. Esta es la referencia. Cuando yo quiero mover la siguiente pita simplemente muevo el palito y voy sembrando. Ahora vamos a ver cómo es la práctica para sembrar la plántula. Entonces, primero, ¿cómo retiramos la plántula de la bandeja? Se retira con mucha delicadeza, se saca todo el cono y con la ayuda de un palito Hacemos una especie de hueco, hoyo, en el suelo y ligeramente presionamos la semilla. Y de esa manera sembramos. Y así estamos realizando nuestra labor. Quédate y aprende un poco más acerca de nuestras labores. Dios te bendiga grandemente. Gracias.